Contrapeso bien, otro se cu**o, me tiro pa'l lado Ya, ¿te gusta andar de caballo? Ya, Lucy ¿Quién le tiene miedo a la chiquitita? Tú vos súbete ¿El viejito con el abuelo? El abuelo antes ha andado a caballo ¿Cuándo ha andado a caballo? ¿Esa le pala a la peñonera? No, no, yo no me lo pongo El pelo, no le quería el pelo Ya que me cae de la destruir Ya, Javier, al lado del abuelo No, 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 Mami No, no, Javier Parece que ahí sí que le ha visto No, no le pegué No, no le pegué Parece que se ha visto Mira, no le pegué Mira, mi hijo Mira, mi hijo, me pido en la playa La boca ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Inténtenlo Ven Ven, hijo La persona no le está abierto Uppale No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Viste? Date una vuelta más lejos ¡Ay, yo te voy a comer! A ver, pare, pare, pare Es un paro ¿Algo tiene ahí? Es un allí Sarmiento que tiene La primera vez No bate No both Nosotros venimos ¿King? Mira, ves Sí ¿Am Angst anecdisas? Ah, lang Y dejamos ¿Vos se continúa en el caminón? ¿El cual? El cual El cual ¿Porque él ahancó? Pa'lou ten acá No, yo ya sea commission vegano Porque los niños ¡Ah! Ah, ¡ra, fin! La poste Ya vamos, vamos niños. Si, yo lo que diga. ¿Vas a ser militar o no? ¿Vas a estar un ratito? 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 No, toma la selección acá. ¿Lo toma? No, aquí están haciendo un ratito. ¿Vas a estar un ratito? ¿Vas a estar un ratito? ¿Vas a estar un ratito? ¿Ya no era? No, ya no era. Si no, está caído con un ratito. ¡Bájenme, por favor! No, no me puedo ni subir. ¡No!